todo el derecho, cualquier hondureño y ojo, cualquier hondureño tiene el derecho de protestar en este, en cualquier gobierno y esto si lo vamos a defender porque el derecho a la protesta es un derecho pero es que libre no puede ponerse a las protestas libre no puede ponerse a las protestas no, pero es que en una parte del twitter, ahí doña Xiomara puso que es penado por la ley si aquí el mejor maestro de las protestas se llama libertad y refundación por eso le digo, es absurdo que digan eso el mejor maestro de las protestas se llama José Manuel Zelaya Rosales aquí el mejor maestro para ganar las luchas en las calles se llama libre entonces no pueden venir a satanizar cualquier lucha en las calles porque los maestros de las luchas en las calles se llama libertad y refundación o sea el partido nació, nació en las calles, nació con protestas la causa debe de ser justa